¿Qué es el Parque de Jaguar? ¿Qué es el Parque de Jaguar? ¿Qué es el Parque de Jaguar? Hay una gran variedad de especies nativas, es un paraíso toda esa región y vamos a seguir cuidando la selva y su hábitat y protegiéndolos. ¿Mande? ¿No las han informado? No, no tengo información, pero sí se dan casos de que en la carretera a veces venados, armadillos, muchos. Entonces, antes, por ejemplo, que eso también es importante que se sepa, no había pasos de fauna en las carreteras. El Tren Maya va a significar la construcción de 500 pasos de fauna, 500 pasos de fauna. Es el número de pasos de fauna que se han hecho en el país en toda la historia. Nada más en esa obra, 500 pasos de fauna. Pero no sólo eso, en el tramo muy cerca de donde están estos jaguares, de 130 kilómetros del tramo de Tulum a Cancún, cerca de 80, cerca de 80, son viaductos, es por arriba, y la altura del viaducto va de 3 a 5 metros, queda abajo completamente libre. Es uno de los viaductos más largos, más extensos. Nos está costando como tres veces más ese tramo. 120, 130 kilómetros. Esta carretera que une Cancún con Chetumal ha crecido con el tiempo. Cada vez es más ancha, cada vez tiene más tráfico. Estuvo mal planeada desde un principio. No era suficiente. Y cada vez está peor. Necesitamos esa famosa inversión del sureste en estas carreteras. Para que el cableado eléctrico vaya a su mejor tierra. Para que haya un transporte colectivo que realmente beneficie a la población para llegar a sus trabajos. Para los turistas. Para que sea segura de conducir. Tanto para la gente como para la fauna. No hay un solo paso de fauna en esta carretera. Hoy, 12 de julio, es el sexto jaguar atropellado desde septiembre 30 al 22. Seis jaguares que sepamos muertos porque esta carretera que dividió la selva en su momento es paso natural de fauna. No hay pasos de fauna. Y la construcción, tanto del Tren Maya como de desarrollos inmobiliarios y lo que se viene, esta tendencia que tenemos a crecer, los está sacando, los está presionando a abandonar sus tierras. Y cada vez va a haber más atropellos. Estoy con Raúl. Raúl Padilla es un experto en jaguares y se dedica a estudiarlos. Él fue uno de los que alzó la mano diciendo a Fonatur que aquí sí había jaguares. Y Fonatur, como todo el proyecto del Tren Maya, no lo quiso escuchar. ¿Cuántos jaguares creemos que viven en esta zona? Aproximadamente, según los censos que se han efectuado, 900 jaguares para Quintana Roo. Pero esa carretera 307 se ha convertido en la más peligrosa para la especie. Las decisiones se tienen que tomar protegiendo los recursos naturales que son nuestro hogar, hogar de la fauna y que atraen a los turistas. Creer que los turistas vienen a una habitación de hotel, que vienen por un crucero, es un error. Vivimos de nuestros recursos naturales y tenemos la obligación de protegernos. La demagogia, todo lo que hace es mentirte y dañar, es un peligro. Para México, continuar tomando decisiones sin escuchar la ciencia. ¿Qué tal banda de la 307? Por favor, tengamos conciencia a la hora de circular, ya que pues tenemos ejemplares en la carretera y pues por eso se nos pide una velocidad moderada a todos los compañeros operadores de la 307. Por favor, vean, pues para que no siga sucediendo este tipo de incidentes aquí en la carretera, pues ya que ellos ya están en peligro de extinción. Y por favor, hagamos conciencia a todos los operadores de la 307 para que pues no siga sucediendo este tipo de cosas, familia del volante. ¡Gracias!